Agradecidos con todos ustedes, gente de Juan Aldama Irresistible, ahí viene nuevamente Nos habían solicitado también, se te olvidó Muchos temas para ustedes Que están pendientes, avanzamos Por una más de las peticiones Por una más de las canciones para ustedes que nos han solicitado Les vamos a comproacer Con mucho cariño Se prende, ¿verdad? Se te olvidó, ahorita viene La experiencia Ahorita viene la experiencia Se te olvidó Y bailamos ¡Póngale pues! Los amigos de La Blanca, Zacatecas ¡Saludos! ¡Ánimo! ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Ánimo! 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 Andele, al ritmo de guampango Eso, para ustedes con gusto Avanzamos con esto, se llama Mi primer amor para ustedes Uno más de los temas que nos han solicitado De esta manera, dice Era la primera vez Que entregaba el corazón La primera vez que no Yo no lo entregué sin condición La primera vez que amaba Primer vuelo de un corrión Que en una caura paró y cantó Por creer que era un balcón Mi primer amor Mi primera pena Mi primer propieso Mi primer condena Mi primer amor Mi primera pena Mi primer propieso Mi primer condena Y gritenle Y gritenle Las mujeres gritonas Y gritenle Mi primer amor Y gritenle Y gritenle Y gritenle Y gritenle Y gritenle Y gritenle La primera2019 Primer vuelo de un corrió, que en una caula paró y cantó, por creer que era un balcón Mi primer vuelo, mi primer vuelo de un corrió Mi primer vuelo, mi primer vuelo Ahí quedó para ustedes, se llama mi primer amor Más de los temas de las grabaciones que también nos han solicitado Complaciéndoles para ustedes con gusto en esta noche, claro Irresistible, ahorita viene, se te olvidó la experiencia, la experiencia Ahí van, ahí van todos, ahí van aunque sea, aunque sea Sabes que me gusta Ahorita la cantamos, ahorita no la aventamos Ándale pues, que más hay gordo, que más saludos Vamos a complacer un tema que también nos han solicitado para ustedes en esta noche, claro que sí Ándale pues Fuego lento Ahorita viene fuego lento Ahí van todas, aunque sea por pedacitos Avanzamos, complacemos Y la cantamos todos ¡Cheré! ¡Cheré! Sabes que me gustas tanto Te deseo con una pasión Casi, casi salvaje Peligrosa, egoísta y loca Sabes que cada vez que te miro Sabes que me gustas tanto Que siempre que estás a mi lado Empieza a latir violento Dolorosamente el corazón Que quisiera abrazarte Pero no me atrevo Tengo miedo a ofenderte Aunque sé que siempre sonríes de fuego En tu piel Vamos a ver cómo dice Estoy bien y quieto por ti No se oye Te deseo desesperante Irresistible mujer hermosa Sabes que me gustas tanto Que siempre que estás a mi lado Que san a ti ríe violento Dolorosamente el corazón Quisiera abrazarte Pero no me atrevo Tengo miedo a ofenderte Aunque sé que sientes ríos de fuego En tu piel No estoy Te rindiendo por ti Que soy a tu corazón Te deja raro Como no voy a tocarte Con esas curvas tan locas Te deseo desesperante Irresistible mujer hermosa Te deseo desesperante Irresistible mujer hermosa Para todas las que les gusta la experiencia Los amigos de La Blanca, Zagatecas Para los doctora Lindes y el personal del seguro Saludos Que buscabas experiencia De tu novio sobreprimido Me dijiste que ya tarde Que quería salir conmigo Que feliz que soy casado Tengo problemas con mi esposa Que dijiste no me importa Yo de ti quiero otra cosa Quiero amor Quiero amar Tengo una experiencia De verdad Quiero amor Quiero amar Tú me tienes Que enseñar Tengo una experiencia Que nos piden Acá el primo nos lo solicitó Se llama La Diferencia de Edades Madre de Dios mío La Diferencia de Edades Dice así Échale Buscaba una aventura Y encontré tu ternura Buscaba algún descanso Me ofreciste tus brazos Yo solo buscaba sexo Y me diste más que eso Cuando buscaba un placer Y me encontré a quien querer Tú solo quería tu cuerpo Tú te entregas por dentro Tú solo quería pasión Tú solo sabes amar Tú solo sabes amar Y me encontré un gran amor La Diferencia de Edades Tú dices que no es problema La Diferencia de Edades La Diferencia de Edades A los dos no nos importa A los dos no nos importa La Diferencia de Edades Puede ser beneficiosa Tú me enseñarás a amar Yo te enseño lo que sé Yo te enseño lo que sé De esta vida tan hermosa A los dos no nos importa A los dos no nos importa Muchas gracias Con permiso ¡Vámonos con una más! ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando ¡Y que se oiga ese grito! ¡Vámonos con una más! ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando ¡Maldito sea tu amor! ¡Cómo te estoy adorando! ¡Qué suerte me trajo yo! Si era duro del nacido ¿Por qué te voy a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si recuerdes demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te amo amigo que gano Mejor tú sigues feliz ¡Y así que te lleve el canto! ¡Y que se oiga ese grito de Juan Aldama! ¡Vámonos con una más! ¡Suscríbete! 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 Te fuiste de mí Si hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Que me lleves y hablo Y continuamos Yo no sé lo que me pasa, me duele la calabaza todo el día yo pienso en ti Te he arriesgado en todas partes, no contestas mis mensajes, ya siento que te perdí Lo siento muy distante, ¿qué te pasa? ¿Será que te encontraste un güey con lana? ¿O qué con mis canciones aburrí? ¿O que yo sigo clavado en el maíz? No fui conectado y sin salir de tu perfil Si el correo eliminaste de tu Facebook me borraste en el agrado coincidir ¿Será que te aburriste de mi bocho? Tal vez que te parece un poco tonto O porque no hay dinero pa' salir ¡Saltamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y arriba los mujeres! ¡Sala, sola! ¡Valen a perico! Es obvio me cambiaste por un fresita elegante que te sabe divertir Y de ahora en adelante voy a tratar de olvidarte y pasarla bien sin ti Por eso me la paso aquí encerrado, aquí es donde me la paso pisteando Y con muchas morritas pa' salir Aunque yo ando en la domanda pisteando chévere y bucanas no pienso irme de aquí Ay que bonita es la vida mira quien me lo diría pa' ser rochido sin ti Y si quieres que vuelva yo contigo, espero mi correo recibir Estoy y no me pienso arrepentir, si quieres vete de una pasadita Mi bollo ya sin gaso me quedo ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias amigos! ¡Gracias por la dama! ¡Muy desabuso! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a este gran grupo como se merece! ¡Muchas gracias a todo el grupo de la fe norteña! ¡Gracias por habernos hecho alegre esta noche! ¡Gracias compañeros! ¡Gracias pueblo de Juanaldama! ¡Gracias! Para el día de mañana Iniciamos a las 7 de la mañana A las 7 de la noche Iniciamos mañana a las 7 de la noche Con el grupo Dan Sillol El payaso Bibi Lips Y el mago Frank Y su conejo Blas A las 7 de la noche Los esperamos mañana ¡Gracias! Que tengan buenas noches ¡Gracias a todos! ¡Gracias!